Este es un plan ejecutivo, lo estoy presentando, bueno ya se presentó ya al Congreso, son 100 hojas. Y este plan, tuvimos tres foros en tres diferentes ciudades, en nuestras ciudades emblemáticas, en Chansanta Cruz, en Carrillo Puerto, donde fue la primera capital histórica de Quintana Roo, en nuestra ciudad capital, en Chetumal, en Otompe Blanco y en nuestra ciudad más grande, en Cancún, en Benito Juárez. Y participaron más de 2.800 ciudadanos que se inscribieron a participar en 34 mesas temáticas, donde se fueron presentando propuestas. Este es un plan hecho con la ciudadanía. Así que, este es un plan donde participó la gente, es lo más importante. Y ahí están nuestros cuatro ejes, Quintana Roo Solidario, Quintana Roo Fuerte, Quintana Roo Competitivo y Quintana Roo Verde. En el caso del competitivo, gobernador, vemos que a Quintana Roo y varias voces lo han dicho, visita otras vocaciones. Desde luego, porque el 80% de nuestra actividad es turística. Entonces, ante eventualidades como huracanes, ante eventualidades como el caso de una crisis como el de la influenza, pues resentimos. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Buscando que entremos al sistema de productividad en nuestro estado. Consolidar tres o cuatro temas agropecuarios, como son cultivos de hidroponía, como es el cultivo de maderas o la producción de maderas forestales en el municipio Felipe Carriopuerto. Consolidar el sector ganadero del estado y la agricultura que ya tenemos. Y en el tema de manufactura, utilizar la posición geográfica de Quintana Roo para hacer un puerto de entrada y de salida, utilizando tanto nuestra frontera azul, como nuestros puertos Majahual, Cozumel y Puerto Morelos, que eso es parte de lo que yo quiero hacer como gobernador. ¿Y en el plan social? Bueno, la agenda social tiene el programa Comprometido Contigo. En el programa Comprometido Contigo vamos a abarcar todo lo que es el Quintana Roo Solidario. El Quintana Roo Solidario son desarrollo y ayuda a que desarrollemos y atendamos a grupos vulnerables. Desarrollo de infraestructura básica y de servicios. Y impulso a la educación e impulso al sector salud. Haciendo esto vamos a crecer en el tema social y yo estoy convencido para que tengamos un estado desarrollado tenemos que invertirle en la educación. En todos los niveles tenemos muy buena cobertura básica, tenemos que irnos a nivel medio y a nivel medio superior. Y haciendo esto vamos a tener un estado más competitivo. En la medida que preparemos mejor a nuestra gente, vamos a avanzar más. Yo no lo veo así. Yo veo que Quintana Roo tiene una capacidad desde luego importante de gestión de recursos, que tenemos municipios los cuales están interactuando muy bien con nosotros, Agustín. Si bien todos los estados han contratado deuda, todos los estados han tenido problemas porque los fondos federales, y esto poca gente lo dice, son muy pocos para tener necesidades importantes. Y en esto pues tendrá que ver mucho la capacidad de gestión del gobernador y sobre todo en un plan financiero ordenado y en un plan financiero donde vamos a salir. Quienes quieran hablar de deuda, quienes quieran criticar a las administraciones pasadas, busquemos y veamos cómo ha crecido Quintana Roo con todos mis antecesores. Y vamos a seguir creciendo y vamos a hacer las cosas mejor durante mi administración. Gobernador, ¿dónde llega su punto de ebullición? ¿Dónde va a florecer en lo que tú estás proyectando? Mira, lo más importante es el caso de tener un solo Quintana Roo. Yo creo que en ese momento, cuando ya tengamos y hayamos acortado esa brecha, de los que dicen, no es que en el norte se ha intensificado la actividad económica y en el sur no han habido oportunidades, en el plan hemos delineado estrategias para eso. Y yo considero que cuando culminemos esta administración, Agustín, vamos a tener ya muy bien sentadas las bases de tener un solo Quintana Roo. Dos obras que son importantes y claves para esto. Una es la ampliación del aeropuerto de la ciudad de Chetumal y la otra la construcción del aeropuerto de la Riviera Maya. Y la otra, el acceso corto a Costa Maya desde Chetumal. Teniendo esto, vamos a tener detonante turístico. Otro tema importante es el impulso a las inversiones en Chetumal, inversiones turísticas hoteleras y un parque donde podamos tener tanto desarrollo industrial en la zona sur y de hecho este año ya vamos a invertir 5 millones de pesos en remodelaciones del parque industrial de Chetumal y donde también podamos tener un recinto fiscalizado y utilizar bien nuestra frontera con Belice. Y en el tema de comunicaciones, comunicando mejor al Estado. El Estado ha avanzado mucho en sus comunicaciones. Comunicándolo mejor, vamos a avanzar mejor. Se ha hecho mucho en 37 años en Quintana Roo. Hace 37 años esta entidad era territorio federal. En 37 años hemos avanzado mucho. No, sí tengo jóvenes en el gabinete. Tienen que analizar ustedes las edades de la gente del gabinete. Lo que pasa es que tú tienes un gobernador muy joven, que soy un caso atípico en la política mexicana. Un caso en el cual yo me formé muy tempranamente y tuve oportunidades de ir escalando en mi carrera. Pero tenemos casos en el propio gabinete, en el titular del poder ejecutivo, donde tengo muchos jóvenes, donde tengo mujeres y jóvenes y donde también tengo gente de experiencia. Y también en el tema de mis subsecretarios, tengo muchos jóvenes que estamos formando. Y en el caso del partido, también hay gente que está participando con muchos jóvenes junto conmigo en el partido, en sectores, en organizaciones. Y que estamos trabajando fuertemente, Agustín. Y en el caso del gobierno, yo considero que estamos dando paso con mi llegada a un cambio generacional. Yo creo que nada más que hay que analizarlo bien. No hacer nada más un análisis a la ligera. Claro. Pero si nos damos cuenta, y es algo de ocupaciones que nos platicaste hace rato, los jóvenes aquí no tienen un futuro. Cuando llegan a 18 años, tienen que ir a estudiar otro otro, porque aquí no lo pueden entrar. Bueno, ya hemos crecido. Este es el estado más joven. Ya esta facultad de medicina tenemos en la Universidad de Quintana Roo, y eso poca gente lo dice. Claro que hemos crecido. Estamos incrementando la oferta educativa. Yo ya anuncié la creación de la Universidad Tecnológica de Chetumal. Estamos creciendo en la Universidad del Caribe, en Cancún. Vamos a crecer en la Universidad Politécnica de Bacalar, y la Universidad Politécnica de Cancún ya tiene más de 500 matriculados. Entonces, ¿esto qué significa? Que el estado sí está creando oportunidades para sus jóvenes. Pero este es el estado que más crece en toda Latinoamérica, con crecimiento de dos dígitos. Entonces, eso no es fácil para cualquier gobierno. ¿Por qué no? Que la hagan pública. Digo, no es una obligación que la hagan, es una obligación presentarla. Yo no puedo obligar a ningún funcionario a que haga pública su declaración patrimonial, pero sí a que la presenten en tiempo y forma. Y espero que los especialistas municipales, así también actúen referente a sus funcionarios municipales. ¿Estás conviviendo con cinco municipios que no son de tu partido? ¿Es difícil ponerse de acuerdo con ellos? Fíjate que no. Yo creo que cuando hay voluntad, siempre habrán algunas diferencias en algunos temas, pero platicándolos, sobre todo sentándose en la mesa, tomando nota de algunas necesidades, de algunas preocupaciones, se van dirimiendo. Y sobre todo, pues vas teniendo esa gobernabilidad que se requiere. Yo lo he dicho muy claramente, lo vuelvo a repetir. Cuando uno termina una campaña política, gobierna para todos. Y aquí ya no debe de haber colores partidistas. Uno tiene que gobernar para todos. En ese sentido, yo me he tenido una muy buena relación con los presidentes municipales que no son de mi filiación partidista. ¿Cómo califica los primeros 100 días de julio del 1 al 10? Yo no puedo calificar, eso lo califica la ciudadanía. Sin embargo, yo creo que he tenido un muy buen acercamiento con él. Tengo que reconocer que Julián ha tenido voluntad política de trabajar junto conmigo. Hemos tenido muy buena comunicación y yo espero que así la mantengamos. Y sobre todo, hemos tenido muy buen entendimiento político. Calificación, esa nos la da la ciudadanía. Para empezar, yo no soy árbitro electoral. Garantizar una elección donde haya seguridad, donde haya paz y desde luego donde el Estado tenga una estabilidad política, esa será mi responsabilidad. Y desde luego, pues bueno, yo no niego mi filiación partidista. Yo creo que quien la niegue, pues se engaña a sí mismo y se engaña políticamente. Yo soy muy respetuoso de los tiempos. Ahorita tenemos que trabajar en lo que el Estado le requiere. Y pues bueno, ya el partido tomará sus decisiones. Desde luego, siempre estaré a favor del candidato de mi partido, de mi ideología. Y yo espero que nuestro partido, pues tenga un proceso donde no hay heridas y sobre todo donde salgamos con una muy buena estrategia electoral como partido. Y ahí Moreira está trabajando bien, está trabajando fuertemente. Yo creo que ha tenido una muy buena aceptación con la base. Y ya le tocará al Prismo Nacional en una elección federal, a nuestro dirigente nacional, delinear cuál será la estrategia electoral. Y desde luego, el PRI de Quintana Roo estará trabajando junto con él. Ahí tenemos a sectores, organizaciones que están trabajando, no de ahorita, todo el año están trabajando, están en un proceso de renovación. Y yo creo que el PRI, pues bueno, hoy en día tiene mucho trabajo por delante y sobre todo con un respaldo muy notorio de la ciudadanía. Ahí están los resultados electorales que se han tenido. Y los cargos que han ganado los candidatos, bueno, los partidos políticos que han ganado en otros estados, los han ganado con candidatos emanados del PRI. Y eso es algo que hay que decirlo. Yo he sido muy respetuoso. Yo les he dicho que por el momento hay que trabajar. Candidaturas habrá hasta febrero. Y pues bueno, yo seré muy claro con ellos en enero iniciando el año o a lo mejor desde antes, quienes aspiren a algún cargo de elección popular, yo les pediré que se haga en un lado y sobre todo que, bueno, que en el caso del gobierno, como te dije, yo no soy árbitro, yo tengo que gobernar para todos, ser muy respetuoso de todos los partidos políticos. Y a mí a lo que me compete es trabajar por todos los quintanarroenses. Físicamente salud. Nunca he sido un hombre de complejos, Agustín. Feliz sí, con una enorme responsabilidad, con todo lo que conlleva ser gobernador de un estado como el nuestro, de un estado que tiene tantas variantes, pero sobre todo un estado con gente noble. Entonces esto me enorgullece como quintanarroense y desde el momento en que uno jura la constitución del estado y protesta este cargo, pues tienes enorme responsabilidad. Entonces me siento en plenitud para gobernar, con el balón en la mano siempre lo he tenido y sobre todo nunca dejaré de hacer lo que yo considere consensuadamente con los ciudadanos, que es lo mejor para Quintana vivir. Sabemos que su función es de mucha dinámica, de mucha vorágine, de adrenalina. ¿Dónde encuentras la paz que a veces se necesita? Con mi familia, con mi mujer, con los míos, con mis amigos de toda la vida, porque pues ahí están, ahí es donde no hay las mentiras, ahí es donde hay siempre el respaldo, donde hay el cariño, donde hay el amor, con mis padres, con mis hermanos, con mi mujer, desde luego con mi esposa Mariana. Ahí es donde uno encuentra esa paz que uno necesita. Y sobre todo, un gobernante muchas veces requiere sus momentos de reflexión en su soledad. ¿Algún lugar en especial donde lo encuentres? En mi casa, en mi jardín, en esta oficina, no importa el lugar, en momentos que lo tengas. Eso es lo importante.